Bueno gente de FxGorra, tenemos aquí Amestizia de Neblina, dos de los mayores exponentes del rap en Venezuela y le vamos a hacer una serie de preguntas para que salgamos todos de dudas. Bien, nombre real y la edad de cada uno. Bueno, mi nombre es Giorgiani Yulayka Chirinos Gamera y tengo 20 años de edad. Mi nombre es Juliana Muñoz y tengo 19 años. ¿Por qué es un A.K.? Neblina me lo puso mi hermano porque él fue el que me enseñó a rapear. Mestiza me lo pusieron los raperos de la Plaza de Chacayto porque mi mamá es colombiana y mi papá es argentina y yo soy venezolana y yo soy mestiza. Ok. ¿Cuáles fueron sus influencias para comenzar en el rap? Mi influencia fue mi hermana. Mi hermana me enseñó todo. Mi influencia fue el grupo Aventura, Bachata. ¿Cómo comenzó todo esto del proyecto Mestiza y Neblina? Mestiza y Neblina nunca hemos sido un dúo. El dúo nos hizo las mismas personas que ellos nos ponen el nombre dúo, pero no lo somos. Siempre hemos sido solistas, solo tenemos tres canciones. Ayer Neblina nos respondió en qué proyecto estaba trabajando como solista y esperamos que hoy nos respondan tú eso. Ahorita estoy trabajando en un tema promocional titulado El Amor con mi empresa titulada y llamada El Corillo B. Salen aproximadamente dos meses y seguiré trabajando un poco más comercial. Vamos a hablarles a los fanáticos un poco sobre las experiencias internacionales de las dos. Bueno, una de las experiencias que hemos tenido de las mejores ha sido en Colombia Barranquilla. La gente de Barranquilla es lo mejor. Siempre que voy para allá me reciben, es más, puedo decir que es el mejor público que he tenido en toda mi vida, Barranquilla. Lo mismo que en el día. ¿Cuáles son los próximos toques? ¿Sola y como dúo? Bueno, mira, ahorita yo sola realmente me voy a Colombia un mes. Tengo seis eventos donde voy a estar en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades que todavía no me han dado las fechas. Yo tengo un evento el 20 de este mes en Puerto Ordaz y tengo un evento en Ecuador dentro de dos meses. ¿Y como dúo no hay evento? Por ahora no. Por ahora no. Ok, ese rumor que está por ahí que se separa a Mestiz y Nelina, ¿eso es falso? No, no es falso porque sencillamente estamos trabajando proyectos solas pero igual tenemos proyectos juntas ya también hechos. Igual seguirán saliendo canciones de Mestiz y Nelina. Claro, canciones y video y por favor. Próximamente sale una titulada alerta así que espérenla. Tienen que estar alerta. Voy a hacerle unas preguntas cortas para que la respondan rápida. ¿Color favorito? Rosa. Verde. ¿Comida favorita? Arroz con pollo. Con play. ¿Qué hacen en sus tiempos libres aparte de rapear? Rapear. En mi tiempo libre, bueno, yo ahorita estoy proponiéndome la meta a ver si queda en una universidad presento el 7 de julio y espero presentar y quedar en música. Qué bello. Ya yo me gradué y bueno. Un mensaje de cada una para sus fanáticos. Bueno, quiero un mensaje para todos ellos. No quiero un mensaje, les voy a dar un mensaje a todos mis seguidores. Gracias por todo el apoyo que me han brindado. Gracias a ustedes han hecho a Nelina, han formado Mestiz y Nelina como dúo, como sonistas, como cantantes, como raperas, como todo y nos han llevado casi que a la cima de donde están. Te inspiró a la muchacha. Gracias. Se la huiruda. Gracias.